Ahora veremos las pruebas de grabación de video Full HD del BlackBerry Q10. A decir verdad, el BlackBerry Q10 en verdad que nos ha sorprendido. Su cámara de 8 megapíxeles captura fotografías y videos de una manera sencillamente espectacular. Como podrán ver a continuación, la reproducción de colores es más que acertada, sin llegar a ser demasiado saturada o demasiado blancuzca. Por el contrario, o más bien en complemento, tiene un gran nivel de detalle y su autoenfoque funciona de manera perfecta sin demasiados errores. Y cambia rápidamente de primeros planos a planos más abiertos. Por otro lado, la velocidad con la que la cámara puede grabar también es bastante buena. Y no vamos a olvidar que este video está grabado en video Full HD a 1080p, aunque también puede grabar video 720p. Aquí tenemos nuevamente a mi gato arroba pingopda, lo pueden seguir en Twitter. Y bueno, aquí estamos haciendo una prueba de grabación sin la estabilización de video. El anterior segmento estaba grabado con la función de estabilización activada. Y bueno, también el otro rasgo es que este equipo también puede grabar, digamos, video en condiciones de poca luminosidad. Tiene una pequeña luz que podemos activar, ahí lo pueden ver. Y quizás el único detalle es que su grabación de video en modo nocturno quizás no es tan buena, quizás es demasiado oscura, no tiende a corregir ese detalle, pero aún así tiene un muy buen nivel de colores y de nitidez. Quizás el ruido es un poco más elevado de lo que me hubiera gustado ver. Está seguramente grabando ahí a unos 1600 de ISO, que por lo que tengo entendido es el máximo que puede grabar. Pero bueno, finalmente, la mayoría de las condiciones de luz, el equipo hace un muy buen trabajo. Y bueno, esto fue la prueba de grabación del BlackBerry Q10. No olviden suscribirse a nuestro canal, denle like a nuestros videos y recuerden, esto es Pasión Móvil. ¡Gracias! ¡Gracias!